Ey, 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 ey Piso 21, yeh, ey, ey Dúlame la radio, dúlame la radio Hey, 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 dale, dale Dice, dice, dice Ya no aguanto tanto trago Yo pensaba más de lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Y como sigue así voy pal carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No veo pipa desde hace rato Las telas a media no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner disqueta al martinejo A veces escucho un seco de pie La verdad que te fui teleco Con la cara de pendejo Tengo una vaina aguantando el pecho Será despecho Como huevo mirando pa'l techo Ya lo he hecho hasta hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está de cien heridos Que me da por no ayudar pa' olvidarme Ya Pa' olvidarme De ella Ya bailé Con otros labios Y me cuido siempre de ella He cantado a mil rancheras Y el polvo hay otra pa' olvidarme De ella Pa' olvidarme De ella Tu descansa Vas aquí Tu te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina Solo mi alma se fue tras de ti Tu no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Dile Que lo da mejor que tú Ahora tú dile Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está de cien heridos Que el polvo ayuda pa' olvidarme De ella Pa' olvidarme De ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado a mil rancheras Y el polvo ayuda pa' olvidarme De ella Pa' olvidarme De ella De ella Ya le quedaba que tiende En mi celular Y yo me aporto pa' que de macho De ella Que esté buena y me ayudo a olvidarla De mi cama no pienso sacar Hasta que aparezca Pienso en borracharme De ella De ella No quiero darle A mis penas Yo la quiero dar Pero la cabrona Ya sabe nada De ella Que tiende En mi celular Y se me aporto Pa' que de macho De ella Que esté buena Y me ayudo a mirarla De mi cama No pienso sacarla Hasta que aparezca Y empiezo a borracharme Tequila No quiero darle A mi pena Yo las quiero dar Y mi cama No se sabe nada Por favor Que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol No ayuda Pa' olvidarme De ella Dale Pa' olvidarme De ella Ya bailé Con otros nervios Y me acuerdo siempre de ella He cantado a mil rancheras El alcohol Yo nunca voy a olvidarme De ella Toma Toma Conzähl Juan unters Felicidades Por cero Paras Ignacio Suete Sí Sí называется refresh En la auf ¡Suscríbete!